La primera va a ocurrir pasado mañana, con la inauguración del aeropuerto. Y es una buena noticia porque Tucumán va a tener 640.000 pasajeros por año, cosa que era inaudito hace poco. Es bueno porque Tucumán va a tener el segundo aeropuerto de cargas más importante del país después de Ezeiza. Es una buena noticia porque Tucumán va a ser el nodo regional de salidas de los aviones hacia el norte. Le vamos a decir chau a Buenos Aires en muchas cosas. Se va a viajar directamente desde Tucumán a Lima, a San Pablo y de ahí a otros lugares del mundo. Por fin, de alguna manera, una buena noticia. No va a ser la única. Hay otra buena noticia. Va a ocurrir también el viernes. Van a estar juntos, no sé si a la par, se van a tener que dar la mano. Ya confirmaron que van a estar los dos, el presidente de la nación, Mauricio Macri, y el gobernador de la provincia, Juan Manzur. ¿Y de qué sirve que estén frente a frente? Y sirven para, de alguna manera, porque es su responsabilidad. Y porque además de ellos y para ellos ha sido este logro. Ellos han participado. No es un logro de la nación, no es un logro de la provincia. Es un logro conjunto, es un logro del diálogo. Algo que no han sabido hacer durante la campaña. Y al contrario, han dejado mucho por desear. Y cuando se den la mano, cuando el gobernador Manzur y el presidente de la nación, Macri, se den la mano, sería bueno que piensen en la Madrid. ¿Por qué? Porque en la Madrid ya han empezado a tener la cuenta regresiva. La cuenta regresiva que les impone el río Gastona. El río Gastona les está avisando que ya se vienen las tormentas, que ya se vienen las lluvias. Y que las lluvias se llevan todo. Se llevan sus casas, se llevan sus vidas. Entonces, en ese encuentro, podría ser que escuchen a los pobladores de la Madrid, que hoy en la Gaceta, hoy miércoles en la Gaceta, dijeron que no se bancan las discusiones de dos personas del nivel que pueden tener tanto el presidente de la nación como el gobernador de la provincia. Hay una segunda buena noticia, o una tercera buena noticia, perdón. La tercera buena noticia viene de la justicia. En tribunales se ha confirmado que en noviembre, entre el 7 de noviembre y el 22 de noviembre, se va a realizar el juicio, el famoso juicio por la DAO, donde Miguel Brito es uno de los principales implicados, el exfuncionario del gobierno anterior. No sé si usted se acuerda de episodios tristes, como que una persona que vendía choripanes era dueño de una gran empresa y hacía construcciones y era contratado para realizar eso. Es muy interesante que de una vez por todas la justicia pueda encontrar un lugar y poder resolver cuestiones que tienen que ver con la corrupción. ¿Usted hace acordar a algo, usted? No, no piense mal, no tiene nada que ver con el Instituto Provincial de la Vivienda, que le falta mucho y que además tiene quien lo proteja.